O sea, ¿se murieron sus conejos? Sí, solo se quedó mi nena y con el papá y como él trabaja, hasta yo volvería a ser de acabar de llorar. ¿Cuántos añitos tiene su nena? Ocho años. ¿Y usted cuántos años tiene? Yo, treinta y cuatro. ¿Y su esposo? Él trabaja, es guardia. Había dejado a mi nena con sus otros abuelitos. ¿Y dónde viven sus suegros? En Yuxichalto, en cuarto de oro. ¿En carro? En carro, caminando en medio hora. ¿En dónde trabaja su esposo? En una florícola en la zona. ¿Y él sí se iba a trabajar esos días? Él sí, caminando. Dejo el carro, sino a veces pedía la moto a la mijo. Tenía que estar ahí vivos o muertos, como él decía, porque si no, se quedaba sin trabajo. ¿Cómo así se fue usted a Quito? Porque, como yo le dije a mi marido, él no quería. ¡Ve, se sale! Fue por... Ah, su marido no quería. No, él no quiso. Sí, cuando ya fue al final, que ya dijo toque de queda, yo le llamé y fue el único que le dije, verásle a mi hija, ya llorando, porque fue feísimo. ¿Usted lloraba? Yo sí, yo lloraba, porque fue feo, feo, y el último fue feo. Y yo le dije, verásle a mi hija, y él me dijo, para que yo, ya te vas, ¿qué quieres que le diga a la guagua? Si está enseñada lo más contigo. ¡Buf! Él me habló. Yo le dije, pero entiéndeme, fue, es por el bien de ella, porque ella va a sufrir al futuro. Nosotros ya nos diremos, digo, ella va a sufrir al futuro, si para ahorita, no ves, no nos alcanza. Los dos trabajamos y no nos alcanza. Y ahí como que se calmó. Y, como digo, fue por nosotros aquí, porque no ves, más trabajamos, sufrimos, en todo. ¿Para qué? Para mandar a los de la ciudad. ¿Los productos? Claro, los productos que se mandan y no ves nosotros nuestros productos. Y no vale al final. Fue por eso que igual me uní a la causa. Y por el grupo de mujeres que tenemos también, dijeron que debemos apoyar. Y digo, sí, porque pensando bien, estaba todo caro. No ve, ya comenzó ya esa semana que ella firmó, comenzó todo caro. Hasta mi nena va en un recorrido. De aquí pagaba 25 centavos y había dicho que hay que pagar 50. Y es solo hasta el centro nomás. De aquí al centro, pero estamos a 10 minutos. Sí, en el centro. Ya esa semana ya pagamos a eso. Dice, imagínense, peor si dejábamos todo. Iba a subir todo. Aunque como yo digo, el presidente es tan tonto que dice, no, pensando en nosotros, que él ha hecho eso. ¿Cómo va a ser? Si subía la gasolina, sube todo. Nosotros igual aquí vamos con los productos. Como no se tiene caro propio, vamos a Sacili. Nos cobraban un dólar la persona y el quintal 50 centavos. Después ya dijeron que nos van a cobrar a dólar 50 y el quintal también a dólar. Subía todo el doble. ¿Cómo no va a afectar? Imagínense. Y los productos en piso. El precio. El precio estaba en el piso y así nosotros vamos, sea con habas, con papanabo, así con las legumbres que sembramos en el piso. ¿Eso siempre ustedes? Sí, legumbres sembramos nosotros, sí, legumbres. ¿Qué cantidad de terreno tiene usted más o menos? Todo esto. ¿No es mucho? No es mucho. Una hectárea de ser como de aquí, pero es de mis abuelitos. ¿Y a qué organización pertenece usted, de mujeres? A lo mixe. ¿Pues no los obligaron nada? No, no, no nos obligaron. Siempre nosotros salimos a esto porque es el bienestar de, para nuestros hijos, como saben decir, es para nuestros hijos. Es una bonita organización. Para mí es bonita. Yo recién dos años estoy. Es bonito. Igual nos saben llevar a talleres también. Es bonito. Se va aprendiendo. ¿Y qué les enseñan en los talleres? En los talleres, o sea, como, o sea, las mujeres que sí tenemos derechos, nos saben dar, o sea, nos hacen actuar, hablar, que sí podemos hablar, como ellas saben decir, no hace falta ser estudiadas para hablar. Y eso es bonito. Para mí sí, me gusta eso. Y sí, sí, me voy. ¿En qué momento usted decidió ir a Quito o ya armó viaje, estaba planificado de un momento a otro? No, por ejemplo, aquí eso sí fue, el viernes que primerito nos organizamos y fuimos a Chasqui, bueno, fuimos. ¿Es el segundo día del paro? Sí, el segundo día nos fuimos. De ahí fue sábado, no me fui. Domingo salimos a Lazo, porque aquí los del barrio, ahí sí ya no fui, o sea, con el grupo, sino los de aquí del barrio. Ya dijeron que tenemos que ayudar e irnos a ayudar a luchar. Ya nos fuimos el domingo, ahí fue el primer enfrentamiento aquí en Lazo con los policías y militares. Entonces, de ahí dijeron para el lunes, igual nos dijeron no para ir solo a tu acaso. Después de llegamos a tu acaso, yo me fui así y llegamos a tu acaso. ¿Así cómo? O sea, sí, solo con la parada de ropa que estaba. Del susto me había cogido mi cartel. ¿A qué horas? Más o menos era. Era más o menos, ¿qué sería? Las diez. Ya. Diez. Y de ahí ya llegamos a tu acaso y el padre dijo que vamos a dejar a nuestros compañeros dirigentes en Lazo. ¿El curita? Sí, el padre. ¿Qué nombre es el cura? ¿El padre? Ahí sí. Bueno, y el padre de tu acaso ya. Bueno, no sé, y de ahí el padrecito dijo ahí vamos a dejar que pasen nuestros compañeros. Llegamos a Lazo, nos fuimos. Dice que no, no, vamos a Chesky, vamos a Chesky. Más arriba que los militares están en Machachi, nos fuimos a Machachi. De ahí ya como los militares mejor nos abrieron y nos hicieron una calle de honor, nosotros contentos. Pasamos, 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 el lunes, pasamos contentos de ellos, pero a mí ya me avisaron que no, que tengamos cuidado que hay una emboscada más arriba. Y nos fuimos de ahí en Santa Rosa y vuelta ya nos atacaron. Desde ahí mismo ya fue feo ya. ¿Qué pasó en Santa Rosa? En Santa Rosa habían, habían estado los, los policías de arriba. Ya. Nosotros fuimos por arriba, ellos abajo que ha sabido ir por lo oriental que dice otra calle. Ajá, sí, para la Simón Bolívar. Ya, así ellos han estado ahí y a lo que va pasando dejaron que pase como decir unos pocos carros. Nosotros nos fuimos por Guamaní, por arriba del pueblo. Ya, por arriba. Y ellos habían estado abajo y otros pocos encima ha habido así unas lomas, ahí encima. Los policías. Porque yo también decía, ¿en dónde estamos? ¿en dónde estamos? Y como nos fuimos en un furgón de un camión, yo también me puse a ver, digo. O sea, no se veía desde adentro. No se veía, es que estaba el furgón todo tapado. Y la puerta lateral estaba abierta y ahí yo también me alcé para ver y cuando había estado apuntante, una nos mandó adentro al furgón, mandó la bomba. ¿Entró la bomba? Al furgón. ¿Y cómo hicieron con el gas? Toditos, como ya dijeron que llevemos ucalito, estábamos con el ucalito. Y de ahí el carro trató de pararse porque la mayoría de gente ya se lanzaba de la desesperación. Si no veía nada, yo que me doy cuenta ya había estado quedando. O sea, las pocas, las que no, como yo digo, no sabíamos. En cambio, los hombres jóvenes sí se lanzaban del carro. Nosotros no nos quedamos ahí, de ahí sí ya paró más de arribita y de ahí sí bajamos. Ahí fue ya el primer ataque, de ahí ya el resto de compañeros ya no dejaron pasar. De ahí sí se fueron toditos, bajaron y ya llamaron a decir que no deja pasar y bajaron todas las organizaciones a luchar primerito ahí contra los policías. ¿Y llegaron a qué parte? Ahí fue eso en Santa Rosa. De ahí sí ya nos fuimos ya a llegar al arbolito. ¿Caminando ya? Partes caminando, por ejemplo, yo fui ya desde Guamaní caminando a llegar allá porque ya parados mucho tiempo ya nos dolían las piernas y así y nos daba hambre. En cambio, el camino sí nos daban cualquier cosa. Y yo decía a mis amigas, digo, bájense, están dando de comer. Y yo también espiaba a mi familia que me den cobijas y algo de comer y me salieron a dejar. ¿Y de dónde llegó su familia? Mi primera tía vive en Guamaní, en Copicho. Le digo, ñaño, no cobijas. Y ahí dice, no, mija, ahí me dio dinero. Pero el dinero allá no servía, nada estaba abierto. Nada estaba abierto, todo estaba cerrado. Y yo como estaba con amigdalitos, yo quería una pastilla y nada. De ahí ya fuimos, fuimos, vuelta más abajo en Guajaló, vuelta vive mi mamá. Ahí ella había salido, pero nunca le vi tanta gente que había, no le vi. Ahí mejor en el recreo había una prima, ella me dio cobijas. Ella nos dio cobijas y dos colas nos dio. ¿Y de ahí? De ahí ya fuimos, y ahí sí ya, caminando a llegar porque ha sido bien estrecho ya para ir al, allá al... Al arbolito. Al arbolito, en los caminos. De ahí habían estado en enfrentamientos, ya los decían que eran los universitarios, no sé. Pero nosotros no, no, ahí sí no nos hicieron nada. Llegamos, todo tranquilo era ahí, llegamos tranquilos. Nos dieron la merienda ahí, descansamos. Al otro día igual, dijeron que ya para salir la marcha, antes de comenzar la marcha, ya comenzaron a atacar. ¿El martes? Ya el martes, ya comenzaron a atacar. Ahí aún no estaba destruido, así por eso a mí sí, como yo digo, el presidente mismo tiene la culpa. Porque él ya vio eso, o sea, él tenía que tratar de hacer, de entrar rápido al diálogo antes que se destruyan las cosas. Y él esperó cuantos días, imagínense, y cada día como pasaron las noches, cada día se iba el Ecuador más, 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 terminando. Y digo, yo si él, yo digo en mí, si él le hacía rápido de aceptar el diálogo, no hubiese habido tantos muertos, tantos heridos. O sea, era feísimo, como yo digo aquí a unos vecinos, digo, una cosa es estar ahí, y otra cosa es ver por la televisión. Y en la televisión nunca pasó lo que es. Y ahí sí, cuando le cogieron al periodista, ahí sí pasaba, solo eso. Cuando incendió Teleamazon, ahí sí pasó, solo eso. Cuando acabó la Contraloría, la Contraloría estaba sanita, y nosotros dormimos apegados a esa calle de la Contraloría. Y ya, ahí sí, ya lo, creo que eso acabaron, sábado creo. Sábado acabaron, sí. Imagínense, ahí no estaba nada destruido, por eso decían otras señoras indígenas así, lloraban y decían que ellas ya, más de edad, más de edad ellas lloraban. Y decían que en tantos años de paro, que hoy ha sido el más feo, porque no ha sabido ser así, por eso todo mundo, por nuestra comunidad, nunca nos fuimos preparados. De hecho, han sabido llevar ya cosas de cocinar, la cocina, el tanque de gas, ollas. A nosotros nos querían dar víveres, pero no teníamos en qué cocinar. Y de ahí sí, en nuestro barrio mismo, había ido allá ya con comida preparada. ¿De aquí? Sí, de aquí habían ido. ¿Qué días llegaron esa línea? Allá llegaron, por ejemplo, el lunes nosotros llegamos allá, no teníamos. De ahí ya, de aquí se han organizado así, ya martes ya estábamos. Fueron refuerzos. Eso, desayunando con más refuerzos. Y ya no estaban haciendo el almuerzo, porque Dios le pagué, ahí había mucho de dulce, o sea, pan, café, así, ya estábamos hartos de dulce. Pero de sal. De sal no había nada y llegaron y las mujeres que se habían ido, otras señoras de aquí, nos dieron sopita de fideo. Nuestra golosina, como yo dijo, ahí sí, nos dando eso, comiendo, comienzan a atacar, pero ahí sí fue por todo lado. Y un helicóptero les había, una vecina dijo, está dejando ya en cada edificio. Y ya cuando nosotros les alzábamos a ver, ya era, les bajaban a los policías y les dejaban. ¿Usted vio lo que les bajaban? Claro, les bajaban y les dejaban. Y cuando ya decía la gente, ya están ahí. Y nos bombardearon de acá, de la asamblea. Cuando entraron a la asamblea, bombardearon primerito y a contra el arbolito. ¿Y qué hicieron? Nos encerraron. Nos encerraron ahí. Por más, como yo digo, por más, hasta uno daba ir a ir y coger. Por ejemplo, mi hermano también estaba ahí de policía. Él también me vino a ver si había. ¿En serio? Sí, porque yo no tenía nada. Y él dijo, ñaña, te voy a dejar una chamba. Digo, pero tendrás que cuidar. Él también vino, se había hecho de vestir de otra, de hecho sucio, sí. Y vino. Dijo, ñaña, no puedo estar mucho tiempo. Digo, sí, porque estaba el pelo como ellos tienen. Digo, sí, ñaño, estarás pilas. Dice, ñañita, no estarás entrando a la asamblea porque estamos ordenados ya a disparar. No estarás yendo para allá, ñaña. Sí, te obliguemos. Eso fue como el sábado por ahí o el viernes. No, el primerito que hicieron. O el día que se tomaron la asamblea. El martes tomamos la asamblea. Pero ahí no pasó mayor las cosas, ¿no? Ahí no fue mucho, pero sí fue feo porque igual dijeron, ya se organizamos y dijeron las mujeres de adelante que ahí no va a hacer nada los policías. Y nos dejaron entrar, pues. Claro, cuando se tomó don el señor de la jataricia en el señor Jami, ¿no es cierto? El Ernesto. Eso, el primero con la bandera. Ajá, con la bandera. Y ahí no hicieron nada. Ah, y entraron primero ustedes las mujeres. Sí, mujeres, mujeres, toditos nosotros mujeres ahí gritando así, no, nosotros somos mujeres no criminales y ellos estaban así, como ahí mi perro y nosotros aquí hasta de rodillas nos poníamos llorando. Y los policías ahí. Y los policías ahí. ¿Y qué hicieron? Ellos no hicieron nada, pero los de encima han estado. A diez pasos. Ah, y cerquita era. Y ellos estaban con su cordón ahí todos tapados. Afuera de la asamblea. Afuera ya, porque estábamos en la puerta. Lo que faltó es abrirse y entrar adentro. ¿Pero qué es? Pero ahí que era un montón de gente, una millonada de gente y han estado vuelta allá encima. Nadie se fijaba arriba y de encima acabaron bombardeando. Ahí sí. ¿La segunda vez o la primera vez? Ahí fue la primera vez. Ahí fue la primera vez. Cuando nos tomamos, dice que la asamblea ya pasamos. Ahí fue el martes. Claro, o sea, mientras el don Ernesto estaba adentro, ustedes estaban afuera. Sí, nosotros estábamos afuera, o sea, porque ya la policía se hizo ya de poner. Ya dejó que entre un poco, pero ahí sí ya ellos hicieron de taparnos ahí con sus escudos así y quedamos solo mujeres. No les importó que sean mujeres, que siendo también cuando nadie se ha fijado que han estado encima y por encima y bombardearon al piso, al piso. Ahí también todo el mundo brincaba porque era alto, esas gradas, brincaba por acá como una volqueta cuando bota las piedras iba cayendo la gente. Por eso hubo bastantes heridos, los pies, la cabeza, así de todo. ¿Y qué le disparaban? ¿Bombas o balas de goma? No, no hay bombas era. ¿Ya? Unas grandotas. ¿Y después de eso fue que le fue a ver su hermano? Después de sí. No, no. Primero, mi ñaño vino temprano. ¿Ese día? Sí, ese día. Y por eso me dijo ñaña, tendrás cuidado. Dice, nosotros entienden ñaña. Digo, no hagan así. Digo, vele cómo hacen. Pero ahí aún no estaba tan feo. Dice ñaña, es que nosotros, o sea, cumplimos órdenes. Dice ñaña, a ver si yo fuera un mayor, un yo qué sé, para decir. Dice yo, con tal de mandarles, venía, ya nosotros estamos peleando, ves, si es posible, no ves, hermanos contra hermanos. Estaban otros, otros de militares, vueltas, estaban igual unos vecinos de por acá arriba. Ellos así llamaban a la hermana también, que ya se les acabó las balas. Pero que ellos, como tienen su helicóptero, ya venía, pues, en más cargamento. Y de ahí sí, ya, de noche ya fue más feo. Ya no pudimos ya ni almorzar, nada, porque ya no paraban de bombardear. Hasta que ya nos mandaron del arbolito. Y después, ¿qué hizo él? Dicto toque de quedo. Yo también perdí del grupo de nosotros, porque ya era todo una sola nube de gas. Yo me perdí, ahí sí, yo también lloré. Yo dije, ya, de aquí ya me morí. ¿Eso pensó usted? Yo sí, yo sí, como sé decir a mis primas, así a mi marido. Yo digo, yo por eso, lo primero quise llamar a él. Le digo, ¿sabes qué? Me dijo, verás, le alagué. Creo que ya hasta aquí llegué. Y ahí me habló, pues. Me habló, ¿qué quieres que diga alagué? Dijo, piensa lo que estás. Dijo, es que, ¿qué quieres? Ya estoy a... Es que los policías estaban ahí. Y unos compañeros de... Creo que eran otavaleños, de pelo largo. Yo he estado yendo a lo contrario. O sea, en lo que no se veía, a lo contrario. Oye, ¿a dónde ellos? Y un compañero dice, compañera, no te vayas, no te vayas. Vas a caer en la boca del lobo. Sube, sube. Y ahí han estado yendo ellos ya a la universidad. ¿A la católica o a la salesiana? A las salesianas. Y han estado yendo allá. Porque hubo ahí una, no sé qué sabría hacer ahí. Dijeron, solo mujeres y niños, solo mujeres y niños y ancianos. Y al resto, sigue sacando mejor a los jóvenes. Y de ahí yo no sabía, ya digo, ni por dónde correr. De ahí sí yo dije, yo me unía a el grupo de ellos de pelo largo, me unía a ellos. Y dice, no, compañera, vente, vamos para allá. Y estando ahí, ya en la puerta de la salesiana, ahí ya se asomaron mis compañeros. Ahí ya como que se me acentó el corazón. Y de ahí el presidente le digo, sabe que, dice que van a bombardear. Igual aquí también. Mi ñaño dice que van a bombardear aquí. Ellos ya tienen, ya están ellos para bombardear aquí. Dicen, no, a mí me saben decir conejito. Sino el presidente se dice, no, me digas conejito. Digo, sí, así dice, no entremos aquí. Y de ahí dice, no, ya han avanzado a sacar nuestros carros. Vamos a los carros. De ahí sí corrimos al Rumiñahui. Allá fuimos nosotros. ¿Al coliseo? Claro, y no veía en la noche bombardeado ahí, pues. Qué feo, yo como digo. O sea, si se quedaba ahí, ¿le podía pasar algo? Nos podía pasar algo, porque, o sea, más, más, yo digo, más era, uno se asfixiaba, o sea, en el tumulto de la gente. Usted no sabe ni por dónde correr, se golpeaba ahí entre nosotros. Y cuando nos bombardearon, ya cuando íbamos a la asamblea, y había un callejón que, full gradas, ahí hubo bastantes heridos. Porque usted, como yo digo, yo, por mi vida, y pasaba hasta por encima de los que se caían. Y ahora, ¿qué piensa usted de esos riesgos? ¿Qué tan convencida es usted de la lucha social? Yo digo que valió la pena. Valió la pena. Yo como cuando ya vi por la tele, digo, ay, Dios mío, valió la pena luchar y sufrir, como le digo a mi marido. Digo, ya ves, no te enojaste conmigo. Valió la pena, digo, va a hacer una experiencia grande, para contarle hasta a mi hija cuando ya sea más grande, así que, así luchamos. Yo sí digo, mil respetos para el señor Riza, también para todos ellos. ¿Su coterráneo? Sí. ¿De tu acaso? Sí. Un compañero bien luchador. ¿Y usted ya le conocía antes? Sí. ¿Y ya? Sí, cuando le hicieron de elegir, siempre andamos nosotros, eligieron a ellos, o sea, de presidentes. Cuando ya cambiaron, nos fuimos casi por Riobamba, por ahí. Ahí, ya nos conocí. Y ahora sí, cuénteme acá vuelta, ¿qué pasó en esos días? Bueno, su hijita se quedó con su suegro, su esposo trabajaba, ¿y aquí quién cuidaba? ¿Tiene animalitos? Sí. ¿Qué animalitos tiene? Tengo vacas, chanchos, gallinas, conejos, 12 tengo. ¿Y ya? ¿Canchos? De ahí vuelta, sí, chanchos también, cuatro. ¿Conejos? Bueno, mis conejos sí se han muerto, porque mi marido sí les ha botado hierba, pero como esos días ha estado lloviendo, se han muerto. De ahí los chanchos, mi prima también, el día que él ya no ha estado ya, se va tarde y iba temprano ya porque caminaba, mi prima vuelta me estaba dando la comida a los chanchos y mudando a los biches, pero no iba a ser. ¿Y gallinas? Las gallinas botando al morrochillo, porque sí les dejé comprando. Sí, ella misma me había estado dando bien, y así entre vecinos, los que no se fueron. Ellos me habían estado dando bien, pero igual era una angustia, todo botado acá y allá, pero la verdad que del susto no me acordaba, solo de mi hija, solo de mi hija. ¿Qué pensaba? ¿Qué sentía el rato que se acordaba de su hija? Yo sí sabía ser feo, porque ella no es así para irse a dormir donde los abuelos, o sea, no se va, ni a Quito, por eso ella no se va ni a vacaciones a ningún lado, por eso, o sea, sí me hacía feo. Por eso le digo, y ella creo que no me extrañaba, porque no me llamó, y mi marido dice, ¿cómo quieres que llame? O sea, mi cuñada, la Elsa, le decía, si aquí también ha sido una bulla, pues que vienen los militares, que cierren las puertas, que el retoque de queda, todo aquí, que las sirenas, que chillaban, o sea, ha sido feísimo, y todos preocupados por la gente de allá también. Ahí mi cuñada es que le ha dicho, mi hija, y ahora tu mami está allá, y enseguida ha puesto a llorar, dice, ¿ves? Y ahí nomás lloro, peor, ¿qué quieres que te diga por qué habían dicho que no estamos presas? O sea, no fue presa si no nos encerrábamos de donde más podíamos. Bueno, otras compañeras sí estaban presas, pero de ahí enseguida les sacaron de la asamblea, que quedaron cerradas y salieron, sí salieron con el don Jami, ¿no? Ajá, con el Ernesto. Eso, con él salieron. Ahora, ¿y aquí no había riesgos de saqueos? ¿Cómo hacían para cuidar la casa? No, es que nuestro barrio, por ejemplo, ya cuando ya comenzó eso, tiene unas puertas, no sé si hayas visto a la entrada. Sí, sí, ajá, a la entrada le preguntaba a Cristian. Sí, todito alrededor en nuestro barrio tiene seguridad. Y también aquí tenemos alarmas, todo, y sea para que no nos cuidamos todos. Y las puertas han estado cerradas en estos días, ¿no? Sí, puesto candado con cadenas de staff, por eso no había por dónde entrar ni salir. Y generalmente en días tranquilos, ¿a qué hora cierran esas puertas? No, no cerramos, solo cuando hay algo, cuando así salen a robar, lo primero que nos vamos es a las puertas, nos dividimos y se cierran las puertas. ¿Se comunican por teléfono? Por teléfono, si no ya hablan, tienen un micrófono grande acá, ahí hablan y avisan todo. ¿Y cómo se comunicaba usted con la otra gente de su barrio, de su familia o conocidos que estaban allá en el paro? Por el celular, pero igual no había dónde descargar y había unas señoras que les mandábamos de ahí por el celular y nos ayudó mucho el celular porque cuando yo me perdí, por ejemplo, mi vecina de aquí, yo no sabía ni en dónde estaba y de ahí ella me llamó y dijo, ¿sabes dónde estás? Dice, coneja, ¿dónde estás? Digo, no sé, yo estoy en un puente y solo veo un bus azul y fulgente. De ahí ella me iba más o menos explicando, que no me desespere, que no llore, que estamos acá, vente acá. O sea, sí, igual con mi familia porque me llamaban también, ya cuando han escuchado que es eso ahí en Quito y sabían que estaba ahí. Usted dice que ganó, pero ya económicamente perdió en estos días de paro. Y la verdad yo no, porque los que tienen la leche sí perdieron bastante, porque yo en mí son toros y los que tienen la leche, pero ellos igual decían que también valió la pena por algo. Yo, por ejemplo, dije, ahora sí vamos, si cuando ya el presidente, cuando primerito habló y dijo que él no va a dar ni un paso atrás con el artículo 883, ya perdimos, no valió la pena nada. Y ahora, ¿cómo recuperar lo de los conejos? No sé. Hasta ya, esperar ya que hagan de parir más y así. ¿Deudas no tiene? ¿No se le ha retrasado? ¿No se ha retrasado? No, ya fuimos a pagar del banco porque justo ya nos tocó pagar. Ya, pero le salvo eso de su esposo. Bueno, eso, el sueldo de mi esposo. Sí, eso nos salvo. Antes de ahí, más gracias a Dios, no tengo más deudas. De ahí, más restos y debe también afectarse. ¿Y por qué le dicen coneja? Por mi papá. ¿Por qué? Porque a él también le dicen así. Bueno, le han sabido decir así y de ahí me dicen así a mí también. ¿Y cuándo regresó usted? Yo, por ejemplo, llegué acá el miércoles y de ahí otra vez nos fuimos. Ah, vino, avanzó a llegar el miércoles. Sí, es que, por ejemplo, no ve que ahí dijeron el toque de queda y nuestros compañeros dijeron que han avanzado a sacar el camión. Dicen, no, vamos, éramos los únicos corriendo, corriendo a lo contrario. Ajá, en Quito. Y todos, en Quito, todos nos decían, no, compas, no vayan por allá, no, compas. Y habían estado los policías en caballos con esos, como tanqueros así. Y nosotros, no nos importó, corrimos, porque aún no era hora que ataquen, porque decían que era hasta las ocho. Sí. Y era a las siete. Nosotros corrimos a llegar al carro y ese carro vino hasta la Algeria, Algeria, en Quito, al sur. Hasta ahí pudo llegar seis, ocho de la noche y un, así mismo una, una hermana de un, de una dirigente de por acá arriba, ella ha tenido así un garage grande, una casa, ya nos, ahí nos prestó la posada, ahí nos entramos. Y de ahí ya salimos tres de la mañana y llegamos acá casi a las seis y media de la mañana. Llegamos acá y al otro día otra vez nos organizamos y decían que necesitan refuerzos. Iban llevando igual así cosas que necesitaban. Como yo les digo allá, de comer sí había. ¿Quiénes daban? Ay, sí, en la Quito. ¿La gente? Sí, por ejemplo, allá mi primo se llama Guayona Luisa, él me llamó y dice, negrita, ¿qué necesita? Digo, ñaño, sabes que algo de sal, porque de dulce sí había. De ahí él nos vino igual trayendo agua para haciarnos, agua, así, cosas, pan, ha hecho sándwiches, así había traído, avena, maicena, así, todo eso. Y de ahí otra señora que es hermana del presidente nos vino a dejar arroz con estofado de pollo, pero eso nos sirvió para la merienda porque como ya atacaron no pudimos ya almorzar y eso merendamos. Y de ahí ya con eso llegamos acá. O sea, ¿y el miércoles regresó usted? El jueves. El jueves, jueves. ¿De noche o de día? No, temprano ya todito porque aquí ya se reunió la gente y recogía lo de tu acaso y se iba. ¿En carro? En el carro, sí, en el camión mismo. De ahí, sí, igual ya estaba más feo, ya estaba ya más destruida las cosas y todo, ya estaba más feo. Ver si yo ya no me metí ahí adelante. ¿Y qué es cierto que había infiltrados o que los enfrentamientos con la policía eran más que infiltrados? Yo también digo, por ejemplo, la primera noche que nos fuimos, habían estado, decían que eran los de la universidad, ahí sí, no sé. Nosotros, o sea, ellos pusieron a pelear con la policía pensando que nos llegábamos y les íbamos también a estar, pero no. No, el dirigente Don Isa dijo que no, nosotros no vamos a la violencia, ellos son aparte. Y eran, yo para mí, como yo les dije, nosotros dormimos en la calle, digo, esos son drogadictos. Carro que pasaba, les botaban rompiendo los vidrios, les hacían parar, decían que estaban pidiendo plata, no sé, de verdad, porque ellos estaban así, como de aquí a la esquina. Y ahí sí, ya cuando llegó un carro que ha sido, Don Luis tiene acá algo de legumbres y ha sido una conocida, nosotros nadie teníamos cobijas, porque como fuimos así nomás, nadie teníamos cobijas. Y esa señora vino a darnos agüita de hierba Luisa, dijo, con pancito, nos dio eso y dijo, saben qué, pobres, cómo van a dormir así, Dios mío, voy a traerles aunque unos cartones que pongan en el piso y unas cobijas. Y ella, o sea, fue a traer eso. Y cuando ella ya conocíamos del carro, ahí esos, yo como digo, vándalos, esos que se amontonaron en el carro de ella hasta por encima subir y nosotros corrimos a defenderle a ella, que no hagan así, pues. Ellos primerito, la Contraloría habían estado sacando, había sido como algo de metal, había sido eso, ese edificio, y ya estaban ahí trepados como hombres de araña sacando eso. Y andaban de calle en calle siguiendo a la gente, o sea, como locos, como locos. Ahí don Luis también dijo, ya, basta, jóvenes, dejen dormir, guarden energía si quieren para mañana, dejen dormir, dejen descansar a la gente, o sea, como locos. Y ellos eran los que iban primeritos, se trepaban a destruir, a sacar los lecheros de las tiendas, y andaban empujando así, haciendo sonar. Nosotros ahí recién estábamos desayunando, ellos ya comenzaron la bronca, y creo que por eso también la policía creo que se enojó. Y de ahí a cuando tuvo la reunión los dirigentes, les llamaron igual a los presidentes de las comunidades, y ahí habían dicho que ayuden a ver, porque hay infiltrados que están haciendo quedar mal, como decir al grupo, a los indígenas. Y que ayuden a ver, pero imagínense, eran un montón, agarrado cuchillos, botellas, no sé qué sabrían poner ahí, que lanzaban, y eso sabía ser como bomba también, que también sabían ser. Y es que como el don Isa dijo, ya en ese tumulto de gente ya no podíamos hacer nada, porque hasta seguirles a ellos. ¿Y cuándo regresó finalmente usted? Yo ya, el sábado, el sábado sí, igual ya fue feo, yo también ya regresé sábado, porque ya hay mis... ¿Después de lo que quemaron la contraria? Eso, después que quemaron eso, ya volvieron. Ahí sí ya estaba yendo y viniendo, porque ya había carros. Ahí sí ya, por el sábado ya avisar a Calvario que necesitan, ya no comida, sino necesitaban llantas, cartones, vinagre, o sea, eso es lo que nos... Ah, o sea, estaba yendo y viniendo el sábado. Sí, ya, o sea, ya ahí sí ya hubo. ¿Cuántos días? Como tres veces. Y ahí nos íbamos. ¿Y pero se veía con su esposa ese rato en el que llegaba? No, el... ¿Qué día le vi? El miércoles. No, miércoles no, le vi el jueves, el jueves le vi en la mañana porque estaba en la noche. Ah, el sábado de turno en la noche. Le vi así, dijo, ya hija, ya basta, no te vayas, ya piensa en la guagua. Le digo, es que es por ella mismo que digo que estamos andando. Bueno, imagínate, digo, la gente aquí es solo para murmurar, para criticar que sí, que los vagos, que por eso van. Y como yo digo, o sea, no es como yo dije aquí al barrio, no es que somos vagos, sino es que hay que también demostrar que sí podemos y luchar. ¿Y a la guagua le vio antes del sábado? No, sí, a mi nena, por ejemplo, yo ya el miércoles ya le fui a llevar. Ah, ya. Apenas llegué, ni me bañé, nada, pero mi ropa era a gas y de ahí mi vecina dice, no, dice, mija, harás de cambiar porque eso le da de afectar a ellos. Y ahí así solo me cambié, no me bañé todavía, le fui a llevar. De ahí ya vino y no quiso venir. Y dijo, no, mami, yo estoy jugando. De ahí vuelta y dije, pues ya vengo en la tarde a llevarte ahí, sí, regresé a bañarme, arreglé los animales. ¿Tiene ducha todo usted? Sí. ¿Y qué le dijo su hija cuando le vio? No, solo me abrazó y estaba llorando y dijo, mami, yo sí te extrañé mucho. Digo, pero no, me llamaste, mami, es que mi papi dijo que allá está muy feo, por eso no te llamé, dijo. ¿Y usted qué sintió? Ay, yo estaba llorando, pero así, a escondidas para que no se sienta mal, pero ya no te vayas, mami, dice. Digo, mi hijita, solo voy a dejar el agua, así, digo, a nuestras compañeras, porque ella también sí le he llevado, yo a esas charlas, sí le he llevado. Dice, mami, te vas allá donde que saben estar y me dan premios, digo, eso, digo, mijo, allá ellas, porque ya veía las noticias en el teléfono. Digo, ven, mija, digo, ve, aquí está la compañera, la presidenta, la señora Yolanda. Digo, ven, mija, vele cómo están, digo, toditos sucios, digo, ellos no tienen para cambiarse nada. Madre, allá el cansancio, el agotamiento de estar con un lado, con otro lado del gas mismo, eso. Y el sábado que ya vino a quedarse, ¿ya qué sintió? Ya sí, ya quedé, o sea, ya. ¿A qué horas fue más o menos que llegó ya? Es que ya fue el sábado, el sábado, en la mañana. Ya. En la mañana ya estamos aquí, dijeron para que ya mejor hagamos de recoger cosas para que si no firma el domingo, o si no firma, y al lunes iba a ser más, ya. Más grave. Yo sí dije ahí, ¿cuántos muestros habrá? Porque ya, ya estaban llevando ya más armamento, pues. ¿Qué no más llevaba? Aquí lo que, primerito ya lo que está y sigue amontonado acá arriba es las llantas, los cartones, todo. Ya se quedó porque volvió el camión. Ya, ya no, dijeron que ya, ahí ha dictado toque de queda ni sé cuántas horas, pues. Y ya, ya no, ya no ha dejado pasar. Ahí ya dijeron vuelta, ya él, estábamos vuelta en el centro, ya con los, haciendo guanguitos de ucalito, ya todo preparando para ir. ¿Y qué sintió ya finalmente cuando se quedó aquí? Cuando ya decidió ya no. Ya, más tranquilidad. Yo como digo ya, aquí con mi hija ya puedo morir con ella. Más tranquilidad. Más tranquilidad. Más tranquilidad. Más tranquilidad. Más tranquilidad. Gracias.